El Banco de Condensadores BC10 ¿Me solicita la indisponibilidad del Banco de Condensadores BC10 para realizar el mantenimiento programado de un año del Banco de Condensadores BC10? Correcto Un momento por favor Buenos días, Jorge Lafite le saluda Buenos días, Jorge Habla Giancarlo Ignacio del Centro de Control de Red A las 8.00 horas tenemos programado la indisponibilidad del Banco BC10 de la Subestación San Juan Por mantenimiento programado de un año del Banco de Condensadores Correcto Le autorizo a indisponer el Banco BC10 de la Subestación San Juan Correcto César Le confirmo la indisponibilidad del Banco BC10 Proceda a coordinar con el Supervisor de Trabajos Correcto Gracias, hasta luego Centro de Control de Red Buenos días, Giancarlo Ignacio le saluda Buenos días, Giancarlo Habla César Quiste de la Subestación San Juan Solicito transmitir un permiso de trabajo en el Banco BC10 Para mantenimiento programado de un año del Banco de Condensadores Correcto, César Por favor, me indica el número de trabajadores 03 de Red El número de permiso 200 La hora de inicio 08.15 horas El Supervisor encargado No, que Príncipe Correcto Entonces, a las 08.15 horas le otorgo el permiso 200 para trabajar en el Banco de Condensadores BC10 Correcto Gracias, César Hasta luego Hasta luego